Primer desfile cívico de la UPEA por los 35 años del Alto se van al cariño de la gente. El Alto, 6 mar.Las 37 carreras de la Universidad Pública del Alto, desfilaron hoy en la avenida Juan Pablo I. desde tempranas horas el desfile partió desde la altura a Chacaltaya, liderado por el rector Freddy Medrano y vicerrector Carlos Condori, con el único objetivo de demostrar civismo y compromiso con la urbe alteña. La máxima autoridad ejecutiva manifestó que incluso llegaron docentes y estudiantes de las subsedes descentralizadas para denotar su presencia por los 35 años de la revolucionaria ciudad. El Alto siempre ha colocado a los mártires y toda Bolivia se ha beneficiado con los cambios ganados, resaltó el rector Freddy Medrano quien a su vez convocó a las organizaciones alteñas a la unidad y conciliación. El escenario principal fue instalado en los exteriores del edificio emblemático, amenizado por la banda Real Matador quienes interpretaron el himno El Alto y el himno nacional, reflejando un cariño enorme a la UPEA y su gente. docentes, estudiantes y administrativos, se ganaron los aplausos de los vecinos del lugar. rector y vicerrector, quedaron satisfechos con el primer desfile y lo catalogaron como histórico, siendo la primera vez que la universidad realiza un evento de estas características. Los futuros galeno de la carrera de medicina desfilaron luciendo guardapolvos. incluso la carrera de tecnología y mecánica dental, ingreso en su primer año de funcionamiento. al concluir, vecinos, gremiales, artesanos y choferes, gritaron vive el alto, aseveraron que la UPEA siempre está al lado de su pueblo y con su gente.